Las cláusulas de Ultimate Móstoles son... ¡Aleks un millón! ¡Aleks un millón! ¡Aleks un millón! ¡Aleks un millón! ¡Pero, pero, pero! ¡Eh, eh! ¡Martí! ¡No, no, no! Ha mentido a su audiencia y me ha mentido a mí. ¡Ha mentido a su audiencia y me ha mentido a mí! ¡Habéis mentido a todos! ¿Y se ha hecho pacto? Con Grefg. ¿Cómo? Con Grefg. Mira, Aleks. ¡Millón! ¡No voy a hacer pacto con Grefg! ¡Martíg, con Grefg! ¡Ojalá, ojalá! ¡Se ha roto una amistad! ¡Se ha roto una amistad! ¡Se ha roto una amistad! Ya veremos. Ya veremos qué pasa con los pactos. Es muy agresivo, chicos, de verdad, muy agresivo. Vaya tela. Un segundo, uno a uno, que hay cuatro compensaciones a la vez. Spurs, ¿a ti te ha mentido? Mira, 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 le bloquea. Le bloquea. ¿Te ha mentido, no? A mí me ha mentido y eso sí que me duele. Chicos, estáis hablando todos menos Mario. Vamos a dejar que Mario… ¿A quién ha mentido, Spurs? ¿Y por qué ha mentido? A mí. ¿Por poner las cláusulas ayer? No. No. Ah, ¿por otra cosa? Sí, pero Aleix jugó todos los partidos, ¿no?